No te perdí Nunca fuiste mía Pusiste el cuerpo disfrazado de pasión ¡Qué hermosa mentira! No moriré Quédate tranquila Para la muerte soy un gato corazón Me sobran vidas Perdona mi franqueza Hace mucho tiempo que el amor no me interesa Me han dañado tanto que el corazón se hizo piedra Y aunque te duela Te lo tengo que decir Perdona mi franqueza Tal vez te esperabas Que por ti me deshiciera Pero te recuerdo Soy un hombre aventurero Y en cuestión de sexo Siempre tengo que ganar ¿Y qué esperabas chiquita? Que por ti Que por ti muriera Pues fíjate que no mija Como los gatos hoy Siete vidas Siete vidas No te perdí Nunca fuiste mía Pusiste el alma disfrazada de bondad ¡Qué linda mentira! ¡Qué linda mentira! Perdona mi franqueza Hace mucho tiempo Que el amor no me interesa Me han dañado tanto Que el corazón se hizo piedra Y aunque te duela Te lo tengo que decir Perdona mi franqueza Pero te recuerdo Que no soy hombre cualquiera Me han dañado tanto Que el amor no me interesa Y aunque te duela No nací para sufrir No nací para sufrir Gracias.